En el cantón Puerto Quito, la población ya puede movilizarse utilizando el servicio de transporte interprovincial de pasajeros. Aunque en el sitio no existe una terminal terrestre como tal, hay dos puntos donde los viajeros pueden esperar el bus para dirigirse a Santo Domingo o los bancos. Las paradas están ubicadas en el sector del Triángulo y en el antiguo colegio Puerto Quito. Para un mejor proceso de desinfección y cumplir con las medidas de bioseguridad, el colaborador revisa el boleto y procede a colocarle alcohol en las manos para evitar posibles contagios. Además, personal policial realiza operativos para verificar que se cumplan las disposiciones, como el porcentaje de aforo y distanciamiento social. Sin embargo, el hecho de que se pueda movilizar a otros cantones y provincias no significa que no hayan contagios. Es por ello que la población debe precautelar en todo momento su salud y la de su familia, tomando todas las medidas de precaución. ¡Gracias! ¡Gracias!